Bolivia expectante a lo que sucederá en torno al caso golpe de estado 2. Ha concluido ya la fase de alegatos y réplica de los acusados y acusadores en el juicio contra la ex senadora Yanine Áñez por el caso golpe de estado 2 y también los coimputados ex jefes militares y policiales. Ahora los miembros del tribunal se van a trasladar tanto al penal de la cárcel de mujeres de Miraflores como también a San Pedro para escuchar ya a los acusados y finalmente dictar sentencia y para ello hemos invitado a nuestro entrevistado el doctor constitucionalista Israel Quino. ¿Cómo está doctor? Buenos días. Qué gusto volver a entablar contacto con usted. Muy buen día estimado William, agradecido por la comunicación. Cordial saludo a toda audiencia en todo el país. Bueno doctor, estábamos ya en lo último, ya podríamos decir la recta final. Ayer teníamos en los alegatos finales la participación de la defensa de tanto los ex jefes militares quienes en su mayoría señalaban que ellos recibían órdenes porque responden a la constitución política de recibir órdenes de mando de los de arriba que eran más o menos los discursos que tenían los abogados defensores de los acusados. Son particularidades del proceso, estimado Oscar, cuando existen no solamente en la fase de alegatos finales sino también en la parte conclusiva del juicio oral. Ellos toman contacto de manera directa en virtud al principio de verdad material con los jueces que los están juzgando y ahí pueden arguir seguramente un elemento de defensa que seguramente era previsible que lo mencionen respecto al cumplimiento de órdenes. Sin embargo hay un aforismo respecto también las Fuerzas Armadas y la policía. La orden maldada no se cumple y cuando este grupo de militares salieron a pedir la renuncia de su capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado han quebrantado la propia constitución a la que juraron defender. Arguir que solo cumplieron órdenes, por ejemplo, es ir en contra los hechos materiales históricos que se vivieron entre el 10, el 11 y el 12 de noviembre. El uso de las Fuerzas Armadas, de los equipos, de la infraestructura inclusive de las Fuerzas Armadas utilizadas por una ex senadora que no había asumido la presidencia del país a quien no le correspondía la sucesión presidencial, por supuesto estas son contradicciones que el Código Penal sanciona, que la normativa jurídica en materia penal en Bolivia tipifica y esto es lo que se está juzgando. Y de aquí en adelante en lo que hoy se conozca Oscar desde las 10 de la mañana que se reinstale pues seguramente ya va a ser la última parte de esta fase final de los alegatos. Si ya se ha tenido lugar a las réplicas correspondientes, han cumplido con el procedimiento penal. En 334 el Código Penal dice continuidad en el juicio oral. Han cumplido ese principio y la norma prevé que sean todos los días. Entonces han cumplido con lo que dice la normativa penal en Bolivia. Se ha respetado el debido proceso como principio, como derecho y como garantía. El día de mañana no podrían alegar que se les ha vulnerado el procedimiento, el procesamiento o cualquier otro artificio jurídico. Sin duda, ya en esta parte final, doctor, va a ir el tribunal tanto a la cárcel de Miraflores como también a la de San Pedro a escuchar ya a los acusados y después de esto ya tendría la sentencia. Es decir, que estaríamos hablando de esta jornada prácticamente de conocer y ponerle fin a lo que es el caso Golpe de Estado 2. Hay una previsión que podría considerar el Tribunal Primero Anticorrupción de la Paz, Oscar. El procedimiento penal dispone en cuanto al 358 y el 361 la fase de deliberación de la sentencia. Puede ser, y aquí pueden ocurrir dos cosas. Si durante la mañana logran conocer la versión, en virtud de la verdad material, de los coacusados, pues asumirá ese conocimiento y convencimiento del Tribunal Anticorrupción de parte de los efectivos militares. Seguramente luego lo hará con la señora Yanine Áñez. Van a cumplir el procedimiento. Eso establece la normativa. No pueden omitir. No escucharlos es vulnerar también sus derechos y garantías. Tienen que hacerlo. Y luego de esto ya ingresarían en lo que el procedimiento penal boliviano conoce y dispone como la deliberación. Y la deliberación puede ser inmediata, Oscar. Es decir, ya hemos conocido todo lo que ha significado el juicio oral. Hemos cumplido el 334 del procedimiento en cuanto a continuidad. Hemos también ingresado al 356 sobre los alegatos finales, réplicas que han tenido todos los sujetos procesales, 11 sujetos procesales en total. Claro. Y podemos ingresar a deliberar. Entonces el tribunal dispone un cuarto intermedio para deliberación. Eso es a puertas cerradas. Y puede hacerlo en el momento. Y por las particularidades complejas del juicio oral, esta deliberación puede finalizar de manera inmediata y solo hacer conocer la parte resolutiva de la sentencia. Es decir, pueden volver a reinstalar probablemente al final de la tarde y el tribunal diga, el tribunal de sentencia por tres miembros de jueces técnicos que lo conforman, por unanimidad o por mayoría, que es también una de las posibilidades, dispone y leen solo la parte resolutiva de la sentencia, no así la parte considerativa. El procedimiento penal dispone que la resolución como tal posteriormente puede convocarse a una audiencia de lectura de sentencia exclusivamente, donde ya tendrá lugar la parte considerativa y la parte resolutiva. Puede ser que hoy al final de la tarde pueda solamente hacer conocer la parte resolutiva de la sentencia luego de deliberar, eso por supuesto les va a tomar también un par de horas porque el tribunal tiene que sesionar y tomar una decisión luego de este juicio oral. O puede definir también que la deliberación se suspende hasta y notificarles a las partes procesales el siguiente lunes o martes para la lectura de la sentencia íntegra. Y no solamente la parte de la resolución, sino puede postergar hasta la siguiente semana. Existen esas dos probabilidades que el procedimiento penal así lo permite. Doctor, cuando usted señalaba los 11 sujetos procesales, hacemos referencia a 11 personas que están acusadas. Hoy solamente se va a ir a la cárcel y se va a escuchar a las personas que están ahora con detención, porque hay dos, por ejemplo, William Calimán y el señor Sergio Orellana, que se encuentran en rebeldía. Así es, Oscar. Son 11 sujetos procesales, cuatro acusadores, Ministerio Público, Ministerio de Gobierno, Procuraduría y la representación legal del senador Antónico Rodríguez. Y los demás siete son los acusados, ¿no? La señora Yanina Añez a la cabeza y el resto de efectivos militares, inclusive un excomandante de la policía. Ahora, esto es muy importante porque apenas se conozca también la sentencia, Oscar, el tribunal puede disponer, una vez que se ejecutoría la misma, también pues no expedir los mandamientos ya de captura internacional contra los prófugos de la justicia boliviana. Es inconcebible que estos ciudadanos Calimán y Calderón estén en el exterior impunes cuando han sido los principales actores quienes han ordenado que esas Fuerzas Armadas desobedezcan al capitán general y que esa policía boliviana inclusive impida el ejercicio de una atribución constitucional de los legisladores de ingresar a sesionar a la zona legislativa. Esos comandantes policiales que han restringido el ingreso de los asambleístas seguramente también van a ser procesados. Este es un precedente muy importante que tiene que fijarse ya seguramente en la historia del derecho penal boliviano en cuanto a la sanción de ex servidores públicos que crean que pueden asumir la presidencia pisoteando la constitución política del Estado con un grupo de militares y policías que a título de pronunciamientos y de deliberación contradictoria de la constitución han quebrantado el orden constitucional en Bolivia y han coadyuvado a la aplicación ilegal de una sucesión presidencial. Ese precedente va a ser muy importante para el país. Ahora doctor, ya casi para finalizar esta entrevista, ¿qué determina la cantidad de años que se podría dar a los acusados si se declara que son culpables? Esa es una pregunta transversal Oscar, el código penal tipifica en este caso el incumplimiento de deberes con hasta cuatro años, las resoluciones contrarias a la constitución de cinco a diez años, ¿qué significa? Que el delito mayor en este momento solamente puede tipificarse como diez años de cárcel, no más. Sin embargo, también tiene una previsión el código penal en su disposición cuarenta y cinco respecto al concurso real de delitos. ¿Y esto qué es? El concurso real de delitos es esa facultad que el juzgador, juez o tribunal, en este caso tribunal, puede valorar respecto a la conducta del procesado, el autor del delito, cuando con uno o más actos comete dos o más delitos. Es decir, que hay un concurso real, un delito tras otro. Y a consecuencia de esa tipificación, de esa condicionante, que es un agravante por supuesto, pues puede incrementar en la mitad de la pena del delito más grave. Es decir, resoluciones contrarias a la constitución que son diez años, puede incrementarle cinco más, la mitad, por considerar ese concurso real de delitos. Sin embargo, Oscar, la propia dogmática penal tiene condicionantes para la aplicación del concurso real del delito. Es decir, no se aplica a todos los delitos. Hay delitos particulares, por ejemplo, los delitos que tienen que ver contra la vida. Allí sí uno puede tipificar y aplicar lo que significa el concurso real. Seguramente, como es una decisión exclusiva del tribunal, el tribunal valorará si corresponde o no corresponde aplicar la condicionante del concurso real. En mi percepción, es poco probable que ocurra esto. No existen ni los factores de aplicabilidad ni de proporcionalidad en razón de lo que está pidiendo el Ministerio Público, pero al ser una decisión exclusiva de la autoridad jurisdiccional, seguramente van a adecuar tanto la conducta, las acusaciones y los elementos de prueba necesarios para ver si aplica el concurso real. Pero en este caso es poco probable que así sea, Oscar. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Estaremos convocándolo para que podamos analizar ya lo que serán los resultados y sobre todo la lectura de sentencias. Gracias, doctor Quino, por este contacto. Agradecido por la comunicación, Oscar. A usted, a la familia de Avia Yala y a la audiencia en todo el país. Bendecida jornada. Buenos días. Muchas gracias. Lo propio para usted. Bendecida jornada. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más de esta primera edición de Avia Yala Noticias.